Pido a este pequeño barco que hiciste y construye esto que es y todo se utiliza. Ahora, escucha esto primero. El 21% levanta la mano. Por favor. El 21% levanta la mano. El 21% y arriba. El 21% está bien. Ok. Latino, platino y superior. Ok, muy bien. Entonces ya veo. Pero de todos modos, solo voy a hablar como si fueran todos diamantes. Brevemente, permítame presentarme. He estado en este negocio durante... Este es mi noveno año en este negocio. Comencé este negocio en septiembre de 2008. El origen de mi familia es, producimos fideos de arroz, todo a base de arroz. Como fideos de arroz, arroz bombshell, mi pan, todas estas cosas. Y las exportamos a todo el mundo. Cuando comencé este negocio, mi patrocinador era mi hermano, mi hermano mayor. Y me uní al negocio en septiembre de 2008. Y me tomó tres meses convertirme en un 21%. Y nueve meses en convertirme en platino. Tres años en convertirme en esmeralda. Y en el quinto año me convertí en diamante. Y diamante ejecutivo el mismo año. En el sexto año me convertí en doble diamante. Y el último año finalmente me convertí en triple diamante. Entonces, estoy aquí hoy. Estoy aquí hoy no como diamante, ¿de acuerdo? Estoy aquí para mostrarte que, oye, lo logré. No porque esté en Tailandia, ¿de acuerdo? Estoy aquí hoy no como diamante. Pero estoy aquí hoy para demostrarte, oye, yo también estoy haciendo lo que tú haces. También recibo objeciones en la cara todos los días. Sigo haciendo todo el trabajo básico. Sigo yendo a las reuniones en casas y ellos no compran nada. Bien. Entonces, esta noche lo haremos diferente. Ahora mismo, 29 millones, ¿cierto? 39. Definitivamente. Pero déjenme compartirles algo. Hace tres años, en 2014, vi a Kimish, en Malasia, y tres ciudades más, y con cual alumncú, y yo por bajo. Dos años después llegaron a mil millones. Por supuesto, todo el mérito no es para mí, sino para líderes de Malasia, ¿de acuerdo? Entonces, tú también puedes hacerlo. Así que antes de empezar, me gustaría dar la bienvenida. Y muchas gracias a mi muy buen amigo diamante Richmond y Manny. Es bueno verlos aquí. Gracias. Bien. Perfecto. Ok, gracias. Gracias también a nuestro distribuido personal. Muy bien. Levante la mano a aquellos que quieren triunfar en el negocio de Amway. Todo el mundo, yo creo. Levante la mano a los que hacen Amway a tiempo parcial. A tiempo parcial, el 7%. Levante la mano a los que ya tomaron una decisión y eligieron que Amway será la herramienta que usarían para lograr lo que son Amway. Bien, bueno, entonces, comencemos. Veamos un video antes de comenzar. Bien. Así que hoy voy a hablar de tres cosas. Lo primero de lo que les voy a hablar es, ¿qué es lo mejor de Amway? Y como lo hice durante nueve años. Y luego vamos a hablar sobre los cuatro fundamentos también. También vamos a hablar sobre qué tipo de cosas necesitas formar para tener éxito. ¿Correcto? Bien. En primer lugar, cuando iniciamos este negocio siempre tenemos que comenzar a creer. Todos aquí comenzamos este negocio porque creen que pueden hacerlo, ¿verdad? Porque crees que puedes hacerlo. Pero, ¿alguna vez se ha preguntado cómo es que comenzaron a creer que pueden hacerlo y durante el transcurso del camino a dormir? Fica así, ¿no? Si quieres obtener un resultado en Amway, por supuesto, número uno, debes comenzar con la creencia correcta y luego comienzas a buscar a las personas adecuadas. Las personas adecuadas en el tiempo adecuado y a tiempo. Porque si no es a tiempo, puede que otras personas los lleven consigo y entonces no obtienes el resultado positivo. Pero de nuevo, todos sabemos esto, todos conocemos este patrón. Pero, ¿cómo pueden dormirse algunas personas? ¿Cómo pueden las personas no lograrlo? Porque hay algún eslabón perdido. Y yo, permítame mostrarles esos eslabones perdidos. El número uno es la expectativa correcta, ¿de acuerdo? Y el otro es el propósito correcto. Así que esta noche hablaremos de estos dos eslabones perdidos, ¿eh? El esfuerzo y el coraje, el trabajo duro y la disciplina no son suficientes sino un propósito y una dirección. Así que déjame darte un propósito y una dirección esta noche. ¿Qué es lo más importante para Amway? ¿Qué piensas que es? Vamos. ¿Qué piensas que es lo más importante? Vamos. Vamos, vamos. ¿Entienden? ¿Qué otra cosa? ¿Paraños? ¿Qué otra cosa? ¿Valor? ¿Qué otra cosa? ¿Producto? Todas son respuestas correctas. ¿Qué otra cosa? ¿Confianza? ¿Internidad? Son todas las respuestas correctas. Pero creo que lo más importante en Amway es, y para ti también es, mantenerte vivo en este negocio. Lo más importante en este negocio para ti es sobrevivir y mantenerte con vida. Si jugamos una partida de póker o si jugamos una partida de jane jar, la única forma en que praderar es, número uno, si te vas de la mesa, o número dos, si te quedas sin dinero. ¿De acuerdo? Lo mismo pasa en Amway. Número uno, si no abandonas el juego, definitivamente puedes trabajar de expandida rápidamente. Y la otra cosa es que tienes que administrar bien tu dinero. ¿Cuál es tu expectativa? Bien. Entonces, tienes que persistir. ¿Qué puede hacerte persistir? El propósito. ¿De acuerdo? Entonces, la agenda de esta noche, primero hablaríamos sobre el concepto de volver a lo básico, cómo gestionar sus expectativas. Número dos, el hábito, cómo mantener tu fe. ¿Sabes? ¿Alguna vez te has preguntado? ¿Ok? ¿Alguna vez te has preguntado? ¿Cómo puede alguien estar en Amway durante siete años? Si conocieras a algunas personas aquí que llevan quince años, esto es, tú les dices, créeme, no puedes hacerlo. Pero ellos dicen, calla, yo puedo hacerlo. ¿Por qué algunas personas se quedan aquí solo quince días? Créeme, ¿puedes hacerlo? No, no creo que pueda hacerlo. ¿Cuál es la diferencia entre quince años y quince días? Quince años le has dado todo, ¿verdad? Quince días lo intentaste, ¿ok? Hablaremos sobre eso. Y luego, para llegar al lugar correcto. ¿De acuerdo? Y déjame decirte esto primero. Ya sabes, porque no quiero olvidar esto. Todos sabemos que hay trabas en el plan de marketing. ¿Pero quieres triunfar? Créeme, me va bien. No quiero ser rico, quiero ser digno. Rico es solo digno, ¿ok? Puedo hacer otra cosa para hacerme rico, créeme. Pero estoy en Amway, pero quiero ser digno. ¿No? Bien, bueno, buena salud, tranquilidad. Si quieres ser digno en el negocio de Amway, por participar en el plan, no en el GIP. Y afortunadamente, eso es lo que me dijo mi postulante desde el inicio del negocio. Cuando me inscribí. Para participar en el plan, no en el GIP, para participar en él, 0.5, para participar en él. Y siempre tener el equilibrio total. Ese es el plan. Y este mes, en realidad, ayer el hombre me llamó en Tailandia. ¿Sabes lo poderoso que es el liderazgo simple? Jesucristo. Jesucristo. Oh, Dios mío. Ahora siento que mi voz era como, wow. Gracias a Dios porque tenemos tantas piernas. Las únicas personas que se quejan de su parte son las personas que no tienen piernas. ¿Por qué digo esto? Porque soy y sé lo poderoso que es tener tantas, muchas piernas. Alcance. El producto de este negocio no es el producto, es la oportunidad. Y por último, los cuatro fundamentales. Entonces, podríamos terminar a la medianoche. Ahora, de todos modos, déjame decirte esto primero. Lo que sea que compartiré contigo esta noche, si no aparece en un auto con tu OST o tu solicitud, confía y cree en tu solicitud. ¿Ok? Porque ellos son los que te van a levantar. Yo solo soy el fertilizante. ¿Bien? Entonces, hay nueve pasos. Si quieres encontrar unas piernas, si quieres encontrar un dragón, si quieres encontrar piernas. ¿Ok? Número uno. Vamos a ver. Lo puse en un gráfico como este. ¿Ok? Las nueve gráficas para encontrar un dragón. Por ejemplo, el gráfico número es la que conoces. Por ejemplo, conoces a cien personas. Ahora, déjame preguntar. Si conoces a cien personas, ¿todos saben que están haciendo en AMBE? ¿Sí o no? No. No. Número dos. Gente que sabe qué haces en AMBE. ¿Ok? A veces, no porque les dijiste. A veces un amigo de tu amigo les dice, oye, este chico está haciendo AMBE. No sale directamente de ti. ¿Ok? Gráfico número tres. Son las personas a las que mencionaste brevemente sobre AMBE. Como por ejemplo, me encuentro con el señor mago en el avión. Ya sabes. Le pregunto, oye, ¿qué estás haciendo? Ayudo con el negocio de mi familia y también hago marketing para AMBE. Así que hago una gran inversión. Ese es el gráfico número tres. Siendo aplicado. Pero no lo he explicado bien, el plan de marketing todavía. ¿Ok? Porque si lo haces, esto llegarás a la gráfica número cuatro. Personas a las que patrocinar y mostrar el plan. Ahora, echemos un vistazo al gráfico número uno, dos, tres y cuatro. Primero, número uno. Si conoces a cien personas, por supuesto que no todos saben qué hace AMBE, ¿correcto? Digamos que en este caso, noventa personas saben qué hace AMBE. Como negocio, como vendedor, no importa. ¿Ok? Número dos. Personas a las que mencionas AMBE, pero no detalladamente, sino más como plácita. Y esta tomó uno, dos, tres minutos para hacer. A veces toma una semana. Algunas personas tardan dos meses. ¿Ok? Número cuatro. Y la mayoría de la gente siempre hace esto. Le gusta dar un paso de inmediato. Ese es el número cuatro. Tú y yo, ven, te patrocino, ¿no? Entonces, tú y yo no somos más amigos. ¿Ok? ¿Qué se pueden seguir todos los registros? ¿Puede seguir todas las firmas? No. Algunas personas desaparecen desde que se registran. Algunas personas vienen a una reunión y luego se va. Algunas personas vienen a una reunión y convierten en usuarios de apoyo. ¿Bien? Luego, gráfico número siete. Este gráfico es gente a la que puedes seguir. Por ejemplo, tienes 30 personas inscritas, 20 personas. Pueden ser seguidas. Entonces, el número siete. Empiezas a buscar un nuevo líder ahora. Personas a las que no necesitas llamar y decirles, oye, nos reunimos esta noche. No tienes que hacerlo. Vienen solos. Número ocho. Personas que toman decisiones. Y el número nueve. Personas que triunfan. Podrías empezar desde cien y tienes seis aquí. ¿Es suficiente? Sí, es suficiente para que te conviertas en un diamante. Pero si vendes casas, si vendes condominios, y si tienes cien habitaciones, pero solo puedes vender seis. ¿Es suficiente? ¿No es suficiente? Te vas a la quiebra. ¿Veis? Ahora, el concepto. Entonces, tu habilidad es mover el gráfico. El concepto de este negocio es la relación. Tienes que ser hábil para construir relaciones. ¿Por qué? Hay cuatro tipos de personas que puedes involucrar en hambre. A, B, C y D. Es tu familia. Máximo, cincuenta. ¿Es tu amigo? Cien. Desde el jardín de niños hasta la universidad. Y entonces, tienes, ¿de acuerdo? Es uno más, tal vez, para obtener doscientos. Y luego, las personas que aún no conozco, nuevos amigos. Confía en mí. Si solo haces A y B, está bien. Cuando empecé, también tenía A y B primero. Pero puedes tener el máximo de A y B. Si no aprendes a entablar relaciones y mover el gráfico, pronto empezarás a no conocer gente nueva. Y lo más peligroso en hambre es cuando no hay gente nueva en la reunión, como esa botella de agua. Si mantienes esa botella de agua durante mucho tiempo, mucho tiempo, ¿qué le pasará al agua? Comenzará a saber mal. El agua como un sabor malo, ¿ok? Lo mismo, si no tienes nuevas personas entrando en su organización o reunión, va a suceder. ¿Y quién? ¿Tus líderes? ¿Ok? Entonces, tienes que aprender a relacionarse con C y D. Esto se basa en tu habilidad. ¿De acuerdo? Por ejemplo. Kevin. Kevin es muy bueno patrocinando. Es muy inteligente. Yo soy muy bueno para conocer gente nueva. Primera pregunta. ¿Quién se convierte en platino primero? Probablemente Kevin. Porque es muy bueno patrinando. Pero, ¿quién tiene más piernas primero? Kevin o yo. Yo, ¿verdad? Estoy en lo correcto, ¿ok? Entonces, tienes que aprender a conocer gente nueva. ¿Cómo podrías pasar de 40 millones a 100 millones sin conocer gente nueva? Y déjame compartir algo contigo. Yo realmente, 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 realmente me enfoqué en esa reunión de liderazgo. ¿Sabes? La última vez que me concentré así fue cuando estaba dando la presentación en Malasia. Hace tres años. Porque quiero que crezcas. ¿Ok? ¿Ok? La otra cosa que no importa cómo podrías patrocinar. Difícilmente puedes patrocinar personalmente todos los días, ¿sí? ¿Puedes? Sin incluir. Difícilmente puedes patrocinar gente todos los días. Pero puedes conocer gente nueva todos los días. Sí, y créeme. Es la única forma de sentir que tu expectativa está actualizada correctamente. Necesitas seguir teniendo gente nueva todo el tiempo. Tener nuevos contactos todo el tiempo. Claro, y podrías subir y bajar a veces. Sin embargo, tu propósito, y como crees, número uno, debe permanecer igual. Vamos a hablar de esto más tarde. ¿Cómo hacer que sigas creyendo? Y déjame decirte esto. La perfección lleva tiempo. Y el tiempo siempre trae lo inesperado. Confianza, todos los retos, obstáculos y problemas, todo lo inesperado. Una parte de ti mismo convirtiéndose en perfección. Esos 15 años es parte de tener cada cantable como una perfección. Levante la mano a los que aún no se han mudado de lugar. Levanta la mano, ¿está bien? Verás. Déjame animarte así, ¿de acuerdo? Si ve esta botella de agua y no está vacío en su interior, no puedes llenar de agua. Si no está vacío, no puedes usarla en esta habitación. Si no está vacío, se puede usar. ¿De acuerdo? La misma cosa. No me mudé durante los últimos dos años. Me acabo de mudar el año pasado, cuando me convertí en doble diamante. Y luego un año físico y el año pasado. No fue la primera vez que intenté convertirme en un triple diamante. Después del doble diamante, intenté ir al triple diamante y no lo logré. Luego, otro año, intenté alcanzar el triple diamante. No lo alcancé. Lo alcancé el año pasado. Me tomó cinco años. Pero me di cuenta que durante esos dos años en los que no ascendí, crecí en mi interior. Me convertí en una persona completa. Y agradezco esos dos años, como agradezco el vacío en esta botella. Entonces, lo mismo. No te desanimes. Que no son dificultades de la vida. Esa es la única razón. Y tienes que aprender a tener fe y la paciencia tiene su obra maestra. Porque tiene el proceso, pero no solo el resultado. Al resolver su propósito, no solo lograr su oro y calcificaciones. Es aprender a hacer ángel. No solo con una pelea. Ya conoces una pelea, ¿verdad? Deberías dejar que fluya todo el acuerdo. Entonces, el estrés llega a un punto en algo donde hablamos del tiempo, libertad, flexibilidad. Pero si no tiene conciencia de sí mismo, si no tiene el concepto correcto, ciertamente no lo tiene. ¿Cómo lo supe? He pasado por este tipo de sentimientos. Comencé cuando tenía 24 años. Estaba lleno de energía, ¿ok? Pero, hoy podemos aprendernos cómo hacer que Amway sea como un viaje por carretera. Como un viaje, por supuesto. En una carretera, a veces puedes conducir rápido, puedes bajar la velocidad a veces. Cuando conducimos rápido, necesitas más concentración. Cuando conduces lento, puedes relajarte un poco. Eso está bien. Haz que la recompensa de Amway no se concentre solo en la recompensa. Si quieres creer, debes concentrarte en lo básico, ¿ok? Dejame mostrarte esto. En Amway se puede cantar, de hecho, chicos, de lo que he estado hablando en liderazgo. Ustedes están orientados al producto. Me refiero al enfoque de producto. Bueno, en Tailandia, como en los dos, pero para mí, soy un enfoque empresarial. Para algunos de mis líderes, algunos de mis platinos tienen enfoques de producto. Pero, de todos modos, aunque sea un enfoque de producto o un enfoque comercial, todo lo que necesitas es seguir luchando. Gráfico número uno. Gente nueva para conocer más y más gente nueva, ¿ok? ¿Alguna vez te has preguntado, como cuando comencé la sesión, alguien que lleva 15 años aquí, me dijes que se rinda. Ellos no se rinden. Alguien que ha estado aquí solo durante 15 días tú riles. Créeme, puedes hacerlo. No te creen. Y se rinden. Esto debe significar que deben ser algo diferente en esta área. En el área sur, en la mente establecida aquí. Así, déjame explicarte. Amway y persistencia. Y lo que debes hacer todos los días cuenta. No es lo que haces todos los meses o todos los años. Es todos los días lo que cuenta. ¿Ok? Por mi experiencia, cuando vas a hablar con 54 personas, si puedes patrocinar a 54 personas, ¿ok? Encontrarás cuatro superlíderes. Cuatro superlíderes. Como la superlídera, ¿ok? Como el año pasado. El año pasado tuvimos un nuevo diamante. Solo tardó tres años y medio para convertirse en diamante. Incluso más rápido que yo. Me tomó cinco años en diamante y triple diamante. Este chico, solo tres y medio. Pero lo he estado siguiendo durante cuatro años. Intenté ser su patrocinador una vez al año. Él me rechazó cada vez. Luego, en el cuarto año aceptó. Cuando yo me convertí en diamante, aceptó la cita. Entonces lo patrociné. Él comenzó el negocio. Tres años y medio después se convierte en diamante. Había una pierna de doble diamante, ¿ok? Estaré en eso más tarde. Sobre cómo mantener las relaciones. De hecho, lo haré ahora. Verás. La mayor parte de la mitad, cuando patrocinan a gente nueva, tú patrocina o vendes. Tengo que patrocinar o vender, ¿de acuerdo? Y si patrocina, entonces quiere que tú hagas el negocio. Y si no haces el negocio, entonces tú y yo no somos amigos. Por supuesto, cuando sale a la venta, quiere que compren para convertirse en usuario. ¿Bien? Si no vuelven a comprar, tú y yo no somos amigos más. Pero lo que tienes que hacer es volver a mantener la relación. Son dos cosas diferentes. Mantenga la relación y estar siguiendo. Diferente, ¿ok? Diferente. Cuando patrocina negocios y luego va de ventas, necesitas tener. En Tailandia, lo llamamos fishpaw. Un fishpaw es un agente que mantiene una relación. Y sigue. Ven a la reunión. Hasta que una frase haga clic en algo en sus cabezas. Eso es seguir siguiéndolos. Al igual que el gráfico 6, 7 y 8. Pero mantener la relación es la gente que dice no usar el gráfico número 1, 2 o 3. ¿Ok? Entonces, al final, quieres gente en este fishpaw para hacer el negocio. O simplemente convertirse en usuario. ¿De acuerdo? Imagínense. Si comienzas con 100 personas, para el gráfico número 1, conoces a 100 personas. Entonces, solo 6 haces el negocio. Por supuesto, te conviertes en un diamante. ¿Qué pasa con el 94% que no lo hizo? El 94% se supone que está aquí. Y te dará un equilibrio rubí. ¿A qué van a ir estos 94 personas y apuntarse con la gente? ¿Y compartes su patrocinador con otras personas? Lo peor es que vas de ABCD e inscribes a una de esas personas. Tienes que mantener este 94% aquí, en fishpaw, como mi primo. Llenarlo como mi primo. ¿Y qué? Le di en el fishpaw. Lo que mantenía, relación con él y lo paternaba una vez al año. Entonces, voy y hago más. Voy y traigo más gente. ¿Ok? ¿Dónde está mi control remoto? Oh, ahí. Gracias. Ok. Ahora, ve. Vájame mostrarte esto. Y es muy importante. Está bien. Voy a hacer esto. Esta es una. Ok. Necesito un... Usted. Por favor, ven. Uno, sí. 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 Y luego yo. ¿De quién solicitas? Daniel. Oh, Daniel. Daniel, por favor. Y necesito uno más. Ok. Let's... Muchas gracias. Una línea. Ken, ven aquí. Ven aquí. Ven aquí. aquí. ¿Cómo te llamas? ¿Daniel y Ken? ¿Verdad? Necesito una más. Kevin, por favor. Kevin, aquí mismo. Así que vale seguro para ello. Ahora, como dije, cuando vayas a patrocinar a 50 personas, encontrarás 4 superlíderes. ¿Ok? Encontrarás 4 superlíderes. Entonces, tendrás otros 10 que simplemente se inscriben. Inscribirse. En algún momento tomé una decisión, en algún momento no tomé una decisión, sino firmé. Pero tendrás 36 personas que dirán que no. No. Muy importante. No. ¿Ok? Sin embargo, también tendrás dos que impedirán a ser AMWEI. Esas personas parecerán expertos en AMWEI. Parece que tienen AMWEI. que tienen AMWEI. Gracias, Dios. Oh, Dios mío. Así que al igual que toman una carta, ¿bien? Al igual que toman una carta aquí. En esta toma de cartas son 54, ¿verdad? En este carro son 4, entonces, solo para una superpierna, superlíder. Luego, de 2 a 10, y tienes bromista. Tienes un bromista. Tengo 4. ¿Ok? Para que puedas acostumbrarte. Joker es alguien que nació para decirte que no hagas AMWEI. Y la mayor parte del tiempo son personas cercanas a ti. ¿Ok? Tu mejor amigo, novia, novio, tus padres, pero tienen buenas intenciones. Pero pueden tener una mala percepción o una mala experiencia antes. Así que veamos. ¿Qué viene este Joker? Ahora, este es el centro. El centro ha solicitado y firmado la línea. Verás que tienes que volver a la reunión. ¿Ok? Reunirse es realmente importante. Puedo darte una cosa que te ayudará a sobrevivir en AMWEI. Cita, una cosa que te ayudará a sobrevivir en AMWEI. Cita, una cosa que te ayudará a triunfar en AMWEI. Seguirle en AMWEI. Entonces, ¿Ok? Suki, ¿estás listo? Ok. Entonces, por ejemplo, ven a entrar en AMWEI. Wow, es realmente genial. Veas viajas por el mundo. Quieres tener flexibilidad. Quieres tener seguridad, libertad, flexibilidad, tiempo. Así que déjame decirte esto. Uno, dale al micrófono, por favor. ¿Quién será la primera persona a la que patrocinaras tu amigo? ¿Sí? ¿Lo que es su nombre? May. May. ¿Quieres reunirte para apuntarte? Efectivamente, sí. Yo quiero, por ejemplo, que se inscriba en mi línea. Yo quisiera a May que se inscriba en mi línea. ¿Pero cómo sabemos que May se inscribirá o no? Nunca lo sabremos. ¿Qué necesitamos hacer? Hablar con mí. Pero la mayoría del tiempo pensamos en un romance en nuestra cabeza. ¿May va a inscribirse o no? ¿Estás lista? ¿Ok? Entonces, haces una cita para patrocinar a May. Vamos a abrir. Abre, ¿sí? May dijo que no, porque cuatro significa que no, ¿verdad? ¿Cómo te sientes? Decepcionada, decepcionada, ¿verdad? ¿Estás malo? ¿Ok? Yo también, no te preocupes, es la primera persona. Sigue intentándolo. Siguiente carta. Sí. La siguiente carta. No. No. Sí. No. 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 Ok. Espera. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Siete cartas. ¿Ok? Dos inscritos. ¿Se sienten contentos o no? Sí, felices. Ok. Pero la mayoría del tiempo, cuando te encuentras con tu primer, no dejas de invitar a la gente por dos semanas. Pero si sigues imitando, encontrarás a alguien. Vamos a ver el siguiente número. Ocho. Wow. Siguiente. Sí. Siguiente. No. Entonces, tenemos. Es uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. En las primeras diez cartas. Ahí es el cancillo. Uno, dos, tres, cuatro inscritos. ¿Quién quiere reuniones así? Hola, chicos. ¿Hay algo más? En lo que los pueda ayudar. Vamos. Estoy tan emocionado. Con demasiada energía. Ey. Recuerda ese sentimiento. Y la mayoría del tiempo, cuando nos pasa esto, ese sentimiento dura tres semanas. Ahora ya tienes un ocho. Y ahora tienes la responsabilidad de liderar. Ahora. Ahora. Van a ver. Confíen en mí. Seguramente si se encuentran. Un sí. Ok. Suki. Ahora tienes mucho sí. Prepararé. Es normal. Así es la vida. Así que prepárate. Vamos. No. No. Sí. No. 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 Sí. Oh. Tienes mucha suerte. No. No. Es. Ok. Y sí. Ok. En esta segunda ronda, ella consiguió tres. Sí. Felices o no. Felices. Pero casi siempre recibimos no por respuesta, ¿verdad? Así es. Pero tú sigues sacando cartas encontradas un sí por respuesta. No. 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 Ok. Espera. Si la primera ronda de diez cartas ella solo recibió un sí. ¿Qué sentirías? Un poco triste, ¿cierto? Inseguro. Ups. Ups. Esto es como un no. Por ejemplo. Este es muy importante. En la vida real, durante las primeras diez cartas, si encuentras uno, te sientes desleccionado e inseguro. Por esta razón, vas al centro de atención. Hey, patrocinador. Quiero inscribir a alguien. Pero solo dos me dijeron que sí. Te traje mi amiga porque no estás segura de querer hacer el negocio. Por favor, anímala. Anímala. Confía en mí. He estado en este viaje. Es normal que la gente te diga que no, pero confía. Y ve a patrocinar a más. De otra línea, por favor, señor Ken. Anímala. Porque de veinte cartas que sacó, solo una dijo que sí. Suki, al señor Ken, le pasó lo mismo, pero él se mantuvo con una buena actitud y con toda la energía. Señor Ken, anímala. De diez personas, dos dijeron que sí. No te preocupes. También he experimentado eso. Confía en tu patrocinador. Puedes hacerlo. Ok. Respírense. Respírense. Continúa. Continúa. ¿Sí? ¿Felices? Ok. Espera. Ya pronto viene tu participación. No. Sí. Espera, espera. Ya tienes tres patrocinios. Damas y caballeros, en nombre de Amway, Singapur, felicitaciones a nuestra nueva Esmeralda, ¿ok? Sí, adelante. Sí. Sí. ¡Y vos! Ok, ok. Suki, necesitas manejar un poco tus expectativas, ¿ok? No sé cuándo, porque cuando salgas puede ser un poco diferente, ¿ok? Bien. ¿Tú entiendes? Pero está bien, porque ahora va a tener muchos no, ahora. ¿Verdad? La vida es justa. No te preocupes. Ok, vamos. No. No. Sí. Joker, ok, ok. Imagina esto. Por ejemplo, no ha encontrado ninguna A y solo tiene como cuatro lados hacia arriba. Después de 30 personas, entonces encontró un Joker. Joker. Y algo como un Joker. Ya has tenido experiencia, ya sabes, durante unos 15 años. Ah, sí, esa es la risa. Esa es la risa. Todos son malvados contigo. ¡Oh, Dios mío! Y Suki va a... ¿Qué pasó? Suki vino a la reunión y le preguntan, ¿qué te pasó? ¿Por qué te ves tan triste? Y ya comienza a contar la historia, ya sabes, que Joker esto, que Joker aquello. Es normal, ¿verdad? Pero en este momento, por suerte, ya tiene cuatro piernas en la junta. Y el Joker se mostró muy malvado con ella. Y Suki ya tiene cuatro A's. Suki le dijo, entonces, no te preocupes, ¿está bien? Haz lo que quieras, que yo estoy construyendo mi propio negocio. Ok, luego volvemos en proceso. Sigue volteando la tarjeta. Ok, sigue adelante. No, sí. Joker de nuevo. Ok, ahora. ¿Significa algo ahora? No. ¿Verdad? Ok. Joker dijo, créeme, no puedes hacerlo. No, cállate. Puedo hacerlo. Pero la mayor parte del tiempo, en la vida real, Joker no viene aquí. Joker viene en las primeras cartas, ¿verdad? Y, como otro patrocinador, si a ti te duele, a mí me duele más. Ya sabes, hay como un millón de frases antes de que nos podamos llegar a conseguir patrocinios. Joker te dice dos frases y te desapareces. Así que tienes que tener fe. Y tienes que tener esa mentalidad, porque tarde o temprano encontrarás tu sí. Encontrarás tu ah. No, sí. Y no. Ok. No. 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 Detente, detente, detente. Si te pasa esto, lo que haces es tenerte un poquito. Y un minuto y vas al tiempo. Vamos a orar. Ahora, ahora. 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 Y sabes, ¿sabes cuando realmente terminas? Encuentras a tu líder. Estás en las oraciones de tu líder. ¿Quién era por los patrocinios? Levante la mano. Bueno, de hecho, oré. Dije, Dios, por favor, ayuda a Suki a cumplir estos retos. Por favor, Dios. Por favor, muéstrale el camino. No, ¿verdad? La gente nueva. La gente nueva no tiene idea. De hecho, esta noche mucha gente va a orar. Todas las noches, todas las noches antes de la OPP, oramos. Dios, por favor, no dejes, no dejes que el gato muera. No dejes que el perro se enferme. No dejes que el coche se descomponga. ¿Ok? Así que seguimos adelante. ¿Ok? Y verás, pase lo que pase, Daniel todavía está aquí y Joker todavía está aquí. También. Así es la vida. Ok, sigue adelante. No. 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 ¿Ya ves? Y un sí. Un sí. Así que la última es la quinta carta de 10. Solo un sí. Pero al final tendrás 16 para decir que sí. Cuatro se convierten en superlíderes. Más o menos. ¿Ok? No. 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 Y Joker. ¿Qué pasó? ¿Ves? Por ejemplo. Por ejemplo. Ahora mismo tienes cuatro piernas. Y estas cuatro piernas se convierten en una. Se convierten en un 21%. 21%. Una se convierte en rubín. Una se convierte en un 1%. Cuatro piernas. ¿Cómo te sientes? ¿Ok? Bien ahora, ¿verdad? Así que vuelves al centro. Y esta vez tienes la mayoría de las veces cuando lo logramos. No. La mayoría de las veces que venimos no nos animamos. Entonces, vamos y animamos. Ve a animar. Aterpa a los índios. Ve a animar. Hey, Daniel. Como, oye, Daniel. 21% de cuatro piernas rompe el nuevo rubín. Anima a tu patrocinador y a tu línea lateral. Dile algo parecido. ¿Puedes hacerlo? ¿Puedes hacerlo también? Sí. Mira. Esa es la belleza de una puta. ¿Ok? Y luego, cuando tienes cuatro piernas convertidos en 21%, vienes a ver a Joker. ¿Qué harás? ¿Qué harás? Sí. Dame cinco. ¿Ok? Y al final, si sigues volteando cartas, por supuesto, encuentras más piernas. Ahora, cuando encuentras más piernas, tienes más éxito. Vuelve al centro. Recuerda, el número uno que puede animar. Cuando encontré cuatro piernas, para convertirse en 21%, vas y animas a tu línea directa. ¿Está bien? Y luego, cuando tengas más y más éxito, vuelves. ¿Y qué dices? Gracias. Gracias, línea directa. Gracias a tu línea directa y a tu línea lateral, también. Gracias a Joker. Porque si no, para fuera no tendrías la motivación. ¿Verdad? Tienes que demostrar que el Joker está equivocado. ¿Ok? Gracias, gracias, gracias. Está bien. Entonces, lo que puedo ver en este escenario es el centro número uno, el centro de la unión. Son muy importantes. Joker también tiene su rol. Joker también tiene este rol, pero para motivarte, no para desmotivarte, porque al final puedes volver y... Ja, ja, ja. ¿Verdad? Y de nuevo, ahora lo ves, es por eso que tu línea directa te pide que no te pierdas. Siempre es la reunión. Imagínense, que abren, las cartas están boca arriba y no tienen a nadie a quien recurrir. ¿Ok? Así, te pide una mano a tu línea directa para que organice el centro y la reunión por fin. ¿Ok? Así que sigue volteando las cartas que necesitas. Sigue volteando la tarjeta. Tu felicidad no debería ser encontrar la pierna, creo yo. Tu felicidad... Escucha esto. Tu felicidad no debe estar en encontrar la pierna, sino en dar la vuelta a la carta. No se trata de sí o no. La felicidad es voltear la carta, dar la vuelta a la carta, dar la vuelta a la carta. Yo también tengo mis metas. ¿Ok? Y en Canadá, viaje con diamantes, cuando regreso de viaje con diamantes, siempre tengo en mi campaña el otoño cuando salgo. Realizo una campaña para que me encuentres nuevas piernas. Está bien, acabo de regresar de un viaje de ejecutivos diamantes en África, con Ambo y Calián. Permítanme compartirles esto. ¿Alguien aquí tiene un mapa del mundo en su habitación? ¿Mapa del mundo? ¿Mapa del mundo? ¿Tienes un mapa del mundo en tu habitación? Dios mío, escucha esto con mucha atención. Si eres singapurense, realmente necesitas un mapa del mundo en tu habitación. Para que sepas lo pequeño que es Singapur. Es como... Es un... Es un punto. ¿Cómo se puede? Y por eso lo sabes. ¿Por qué puedes? Puedes confiar en tu gobierno. ¿Todo bien? Singapur. Fuké, Bangkok. Vietnam. ¿Ya estás feliz? ¿Ok? Pon un mapa mundial en tu habitación. Porque tengo un mapa mundial en mi habitación desde que era niño. Cuando tenía solo 33 años, ya conquisté 7 continentes. Todo listo. 7 continentes. Estados Unidos, América, América Latina, la Antártida, Europa, África, Asia, Australia. Todo listo. Solo con 33 años. Por eso, el julio pasado, cuando fuimos a África, estaba muy emocionado. Porque fue mi último continente. Tendrás la libertad, poco común y el anillo invisible cuando tengas éxito en Angwe. ¿Ok? Así. Que esto es lo que hice durante el último, exactamente, desde el 10 de julio, 10 más o menos, en octubre, 90 días. También tienes 90 días, ¿verdad? Y tienes metas. Yo tengo metas. Y sigo haciendo exactamente lo mismo. Porque la mayoría de nosotros podemos. ¿Sabes? Estás perdiendo tu agua porque no haces el trabajo. Nosotros lo hacemos. Vamos, déjame mostrarte algo. Prove este gráfico número uno. ¿Recuerdas el gráfico número uno? Conseguir nuevos contactos. Haciendo nuevos amigos a partir del 10 de julio. Yo solo voy a salir de adelante. En Irlandia utilizamos esta línea de los contactos en Facebook. ¿Sabes cuántos no? Me dijeron en mi cara todos los días. Por eso oro, y déjame decirte esto, es muy importante. Si haces el gráfico número uno sin orar, es igual a cero. No está bajo su control. Créame, como ya sabes, la gente de ahí afuera, como alguien puede llegar a ser parte de tu línea, aprende a hablar. Entonces, todos ustedes saben, antes de salir oro, cada vez, luego otra vez, ¿tú también haces esto? Todavía estoy haciendo esto, ¿ok? En cualquier sitio. Y déjame mostrarte esto. Esto hará que cada singapurense tenga un millón. Esta es toda la lista de contactos del 10 de julio. Regresé de Zambia, África. Comencé la campaña, no solo yo mismo, junto con mi líder, el líder latino. 18 de ellos, en realidad 21 de ellos ahora. 18 de ellos. Ok, de todos modos, déjame mostrarte esto. Julio, conocí a 41 nuevos contactos. Agosto, 124. Septiembre, 91. Y después de octubre, ahora, 30. Ahora, ¿qué siento cuando veo esto? Escucha, ya soy triple diamante y todavía estoy haciendo esto. ¿Por qué? Porque tengo un propósito. ¿Sabes? A veces Fiona pregunta, y no, ¿por qué haces esto? Ya tienes una buena vida. ¿Por qué estás tan estresado? Tienes que conocer a alguien. Si quieres hablar con un extraño, háblame. ¿Te contesto? No lo sé. Fiona, simplemente no lo sé. Es un propósito. No solo me convertiré en embajador de la corona. Ahora, necesito dirigir Amway, Tailandia. Eso es lo que yo siento. Amway, Tailandia, ahora es de 600 millones de dólares. Y tengo el propósito de que de 600 a 1.200 millones se duplique. Y voy a ser uno de los líderes que dirigen Amway, Tailandia. Hasta la muerte. ¿Por qué tengo esa habilidad? Porque cuando comencé hace 9 años, y donde en Amway, Tailandia, solo había 300 millones, y luego acababa de inscribirme, ¿cómo no podría ser lo mejor? Cuando soy triunfo de amante, y en Amway, Tailandia, ya ganaba 600 millones. Y es lo que es. Ya sabes, cuando te pones la meta de convertirte en embajador, sí. Eso es un nuevo paso. Ese es un objetivo. El embajador de la corona es un objetivo. Pero ser uno de los líderes trailingenses de Amway es un objetivo. Porque no se trata de ser un objetivo. Se trata de servir a algo más grande. De todos modos, cuando miro esto, me siento orgulloso. ¿Orgulloso de qué? Me he superado todos los días. Te doy las técnicas. Sociotécnico. Y empiezas a hacer esto. Ya ves, la mayor parte del tiempo, sabes que tal vez esta noche o mañana, todos vayan a conocer a un extraño. Tal vez conozcas a cinco. Tal vez conozcas a diez. Y luego el domingo con ese otro cinco. El lunes ya dejarás de hacerlo. La emoción es buena, pero no durará. Solo los hábitos perduran. El hábito y el propósito son las únicas cosas que perduran. Si tienes una gran meta, si tienes una gran emoción, te emocionas. Pero no por mucho tiempo. ¿Cuántos diamantes has escuchado? Y cada vez que escuchas diamante, ¿no estás emocionado? Parece divertido. Parece divertido. Es divertido. Pero, ¿cómo es que no estás haciendo nada más? Debido a que no tienes esa felicidad, no tienes esa mentalidad, todavía no tienes ese propósito correcto. Déjame darte una técnica. Desde los primeros diez días, y esto es como lo hice yo, así que durante los últimos noventa días, llegué a conocer a doscientos sesenta y cuatro personas. ¿Tuviste noventa días también? Yo también tengo noventa días. Y debería saber menos que tú, ¿verdad? Entonces, los primeros diez días haces uno por día. Confía en mí. Y aquellos que ya son buenos para ser nuevos amigos, está bien, pueden hacer un poco más. Pero aquellos que quieran empezar uno por día durante los primeros diez días, porque créeme, te emocionas. Está bien, el primer día puedes ir a una librería y mirar a este tipo. Oh, este tipo parece un dragón. Oh, voy a hablar con él. No escuchas nada. Se vuelve silencioso. Solo escuchas tu sabio y tu corazón es como... Ah, voy a hablar con él. Los primeros diez días haces uno. Los segundos diez, haces dos por día. El tercer día diez, haces tres por día. Eso sí, si uno puede hacer tres por día, se convierte en su hábito y tendrás habilidad. Y cuando termines de hacerlo, después de esos noventa días, sentirás que necesito hablar con alguien. Si uno sabe, cuando se convierte en un hábito, cuando no lo haces, se convierte en una frustración. Por ejemplo, si sostienes esta botella, de hecho, aprendí esto del diamante a rí. Cuando sostienes esta botella durante un minuto, no duele, pero durante tres horas duele o no. La misma cosa. Cuando se convierte en un hábito, cuando no hablo con alguien, sientes que empieza a doler ahora. Da ganarte a ti mismo ahora. Ahora realmente tienes que mantener tu entusiasmo. ¿Está bien? ¿Y crees que todo esto, para que doscientos y cuatro personas se inscribieron? Deja que te enseñe. Ya soy Corona Embajador. ¿Y piensas? ¿Crees que la gente me dice que no? ¿Que tiene mala suerte conmigo, la persona o yo? Solo necesito dos piernas más. Y él dijo que no. ¿Quién tiene mala suerte? ¿Yo o él? No tiene idea de qué tipo de poder tiene esta mano. Esta mano es tan buena vendiendo, tan buena patrocinando, tan buena escribiendo un plan de marketing, muy buena haciendo OPP. Esta mano tiene el poder de ayudar su estilo de vida. Pero no quiso. Por eso necesitas orar. Y recuerda esto. Lo que sea que esté sentado, también lo verá para usted. Vamos a ver. Está bien. Y verás, chicos, también estoy haciendo todo lo que estás haciendo. Y debemos concentrarnos en hacer esto, sin manipulaciones. Necesito salvarte de todos. Necesito salvarte de todos en Singapur. Escucha esto de nuevo. Tengo pasión por las personas. Cuando veo gente comprometida, cuando veo a la gente sacrificarse para triunfar. Solo quiero ayudar. Y estoy colaborando para Amway Singapur. Lo que quiero decir con salvarlos a ustedes, muchachos, para Singapur, es traer 100 millones, básicamente. No duermas. Siga haciendo lo que estás haciendo. Incluso si vuelvo a Hong Kong. Ya ves, ese soy yo. Ese soy yo, mi propia vida. Y cuando empiecen a trabajar juntos, nosotros tenemos que empezar a hacerlo juntos, porque necesitamos ser la empresa de reventa número uno en Singapur. ¿Cómo pueden dejar que eso suceda? No estoy feliz. Incluso cuando sé que voy a volar, en lugar de hacer tres veces, como antes de venir a Singapur, sé que estaré fuera del país cinco días, y quince antes de venir. Entonces, no me siento culpable. Está bien. Antes, te lo dije, íbamos a ir hasta la medianoche. Antes de empezar a hacerlo, entro en la librería, miro, hay buenos recuerdos aquí. Entonces, cuando empiezo a hacerlo con mi platino, voy a la librería, y es mi perdición ella. Porque cuando entras presas, puedes, te ves a ti mismo en platino. Mi organización, llega el punto en el que todos toman turnos. Tú, de uno a dos pm, yo de dos pm a tres pm. Y durante la hora pico, durante la hora pico, como sabes, de cinco a ocho pm, ya sabes, porque algún profesional puede estar. Bien. Tú vas a la sección de policía, yo voy a la sección de guía. No cruces la línea. Tú allí. Esto es mío. Y llegamos al punto, si estamos fuera de la librería ahora, podría estar en cualquier parte. ¿Por qué tengo que hacer esto? Número uno, soy un líder. Mi línea no lo hará si yo no lo hago. Mi línea no soportará una objeción si yo no lo hago. Yo soy un líder, por eso estoy haciendo esto. Es mi responsabilidad liderar. Todos aquí son líderes. Es su responsabilidad liderar. No es su objetivo, no es mi objetivo. ¿Crees que mi objetivo, lograr que la gente me diga que no en la cara, cinco personas todos los días? No. Pero es mi responsabilidad mostrar no solo mi línea, sino todos los luchadores aquí. Eso y seguir luchando, haciendo lo que sea que esté haciendo. Entonces, si vemos adelante, verás, esta es mi vida. Toma una foto. Toma una foto, ¿verdad? No, no funciona. Como eso, como eso, como eso. Ah, y llegas a la parte en la que haces un montón de gráficos. Número uno, y vas desde el ministerio de Tailandia. Así es como es lo que sabía. No solo el ex primer ministro vamos a permitir que el ex gobernador de Bangkok el ex gobernador de Bangkok, porque estás fuera de tu casa todos los días. Ya sabes, puedo elegir quedarme en casa, pero solo en casa con televisión, pero sin gente. Solo YouTube, pero sin gente. ¿Verdad? Amo esta foto. El esposo está aquí, la esposa está aquí. Ahí es cuando lideras. El marido, la esposa. Amo esta foto. Hasta ahora, un foto platino, triple diamante. No voy a dejar que un mal marketing deje ir a los prospectos. Esa es mi responsabilidad. Ese es mi trabajo básico. Entonces, hacemos todos lo mismo. Tenemos una reunión de grupos pequeños. ¿Ves cómo lo estamos haciendo? ¿Cómo puedes patrocinar a este chico? ¿Cuántos contactos nuevos conoces? ¿Así? Hay un montón de amos. Está bien. Quiero que lo hagas. Muy bien. Si ellos pueden hacerlo, tú también puedes hacerlo. Este es nuestro cerebro hasta ahora. Es donde todos los martes tenemos una reunión determinada. Somos 32 por la noche. Nos sentamos y hablamos y encontramos maneras para podernos encontrar más piernas. ¿Cómo podemos encontrar más piernas? El cerebro hasta ahora está bien. Y ahí es cuando comemos el mismo año, ¿verdad? Todos nuestros sinofrenses tienen esa cultura. Cuando comemos, nos divertimos. ¿Está bien? Luego tenemos la reunión. Después oramos. Después de salir y conocer gente nueva, obtener nuevos contactos, luego te invitan a eventos, hacemos flujo de festivo. Tú también lo haces, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿por qué no están invitados a eventos? Verás, aquí. ¿Ok? Llegamos al punto en que las 50 personas son extrañas. Y luego, después del gráfico número uno, por supuesto, eres el patrocinador. Se sigue. Entonces te registras. Es mi primera, como en el gráfico número siete. La gente que empieza a ver así se convierte en liderazgo. Viene al centro, no es el producto. ¿Ok? Ella era mi 111. Ella siguió dando vuelta a la casa. Iba a la lidería. Oh, ah, también te gustaría este tipo de libros. ¿Qué haces? La, la, la. ya sabes qué. Y luego intercambiamos con Carlos. ¿Ok? Es como jugar a las cartas. Si cinco personas aquí juegan un juego de cartas, ¿crees que el señor Daniel va a ganar todo el tiempo? Imposible. A veces tú ganas. A veces tú ganas. A veces yo ganas. Lo mismo cuando comenzamos. Tenemos un grupo de 16 platinos comenzando juntos. Y por supuesto, todos. Ah, eres triple diamante, vas a ser el pedido primero. Yo era el número cinco que tenía el primer lado hacia arriba. Mi nuevo platino lo encontré primero. Yo soy el primero. Es más nuevo. No se trata de un pin. Se trata de quién hace más y de quién. Pusa. Está bien. Y luego, cuando obtengo la primera inscripción y empiezo a asistir a la reunión, conseguí el número 111 y estaba muy feliz. Hay dos tipos de personas que piensan aquí. Está bien, algunos de ellos, tienes que hacer ciento algo para encontrar uno, pero estaba emocionado, ¿sabes? Dije, solo siento 111. Quiero tener 10 piernas, solo hago mi, fácil para mí. Eso es todo. Es así. Si usted considera a alguien, obtendrá 100. Si puede conseguir que alguien se registre, obtendrá 100 dólares. Hay dos actitudes aquí. Si vas y apaginas a alguien, hijo, acabo de perder 100 dólares. Pero si averiguas un número que, bueno, normalmente puedo patrocinar a 20 personas, voltea 20 cartas, pongo una carta hacia arriba. Eso, si quiera patrocinar a este tipo, dijo que no y ya tengo cinco dólares. ¿Verdad? El otro ya perdió un dólar, no sé. Hay como 7 millones de personas aquí en Tienda Boyera. 6 millones. ¿Crees que todo el mundo sabe sobre Amway? De ninguna manera. Están listos para ti, ¿ok? Ella se inscribió, como dije, gráfico número 7, yendo a la ESC, comprando el producto, haciendo la reunión en casa, ¿ok? y entonces les muestro esto. El mes pasado fue el orador invitado nacional en Amway, Hong Kong. Yo sé muy bien, vaya, es tan grande, es tan exitoso. Verás, la mano tiene el poder. Mira, el miércoles, hablando, con la edición nacional de Amway, Hong Kong, muy agradable. Jueves, volando de primera clase, espalda con espalda, bastante épico. Viernes, de vuelta, lo diría de nuevo. Piénsalo. Esto es lo que debe hacer un líder. Hay más de una montaña en la vida que debes escalar. Mucha gente tiene esta especie de actitud en la línea de mesa. Cuando empiezas desde cero, te conviertes en diamante y llegas a la cima. Eso es todo. No hay muchas más montañas por escalar. Si quieres subir a DC, tienes que bajar y luego subir. Abajo y luego hacia arriba. Tienes que bajar haciendo exactamente lo mismo otra vez. miércoles, 10,000 personas aplauden por ti. Jueves, vuelo de regreso en primera clase. Viernes, no, 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 no te conozco. No quiero mantener tu contacto. Justo en la cara. Y estaba pensando, ¿tienes idea de cuántas personas ha hablado esta boca? ¿Tienes idea de cuántas personas han hablado de cuántas personas han hablado? ¿Tienes idea de cuántas personas Ah, sí, exactamente lo mismo. Pero yo no hago mucho, no hago mucho. ¿Fiestas mucho en 300? No, pero lo hago todos los días. Esa es la cosa. Ya sabes, todos los días, lo cotidiano, el viento ligero es lo más importante en hambre. Es un viaje largo, necesitas un poco de viento. Concéntrese en el proceso y deje que el proceso traiga la victoria. No te concentres en la victoria porque no te importará el proceso. Si te enfocas en la victoria es posible que obtengas la victoria. Pero cambiarás si te concentras en el proceso. Tendrás cambios y mejoras y mejoras. Mejoras. Por ejemplo, Regina, ¿quiere ahorrar? Ok, déjame abrir. Regina quiere ahorrar 10 mil dólares. Yo también quiero vender 10 mil dólares. Pero la estrategia de Regina es, oh, veamos, cada viernes no importa cuánto me queden los bolsillos, vamos a depositarlos en alcancía. Entonces, para la primera semana yo pudiera tener 500 dólares de reserva. Para la segunda semana tal vez podría tener 2 mil dólares. Para la tercera semana quizás podría tener ahorrado 3 mil. Luego, la semana pasada ella tuvo que apurar a ajustarse y ahorrar. Esa última semana fue muy estresante para ella, ¿cierto? Porque el tiempo se le está agotando y no puede gastar dinero porque tiene que ahorrar. Pero yo tengo una estrategia y yo he decidido poner 300 dólares todos los días en la extensión. Ninguno de nosotros tiene o gana 10 mil dólares, ¿cierto? Pero ella y yo podemos tenerlos gracias al hábito de la obra. Es ahí la diferencia entre alguien que desea obtener resultados ya en corto plazo y alguien que persiste y logra sus objetivos en alto plazo. Habit es Xiguán. Xiguán, ¿verdad? Bueno, lo que ocurre después de todo esto es que usted hace lo mismo, obtiene el contacto y ¿sabe qué? Cuando digo esto, tengo 300 nombres. No es como tener 300 personas sentadas y que te digan no, 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 no. Haga que lo miren y le hablen desde la primera fila. Envíe un sticker. Ustedes son un país que usan mucho WhatsApp, ¿correcto? Bueno, tal vez no le respondan. Me siento tan triste por mi sticker. Yo pienso positivo. Ellos no me dijeron que no. Ellos me dijeron que no fue a mi sticker. Entonces, cuando tienes la respuesta de alguien y vienes y dices ya agregué a esta persona que jamás conocí antes. Así que sea un patrocinio o un patrocinante adoptado por un descanso. Adiós, este sujeto. Se fue, se fue. Y esta dama incluso me la conocí y encontré tres veces y le compré tres comidas. Ella dijo que vendría a la conferencia pero nunca vino. Se fue, adiós. Oh, permítanme contarles sobre esto. Ustedes creen que siempre dicen que, oh, diamante, eres extraordinario, eres un ser humano divino. Esta dama, cierto, lo que pasó fue lo siguiente. Voy a cortarme el cabello. El nombre de mi estilista es Jennifer. Entonces me senté, ella se acerca y miró. Se activa mi liderazgo. Y me digo a mí mismo, oh, guau, ella parece tener potencial. Entonces me pregunto, ¿cómo puedo hacer esta movida? ¿Cómo la voy a llamar? Hola, hermana, ¿eres Jennifer? Y ella dice, ¿quién es Jennifer? Oh, sí, es ella. Toma su cuenta. Desde luego, ella se sumó, envió un mensaje, le compartió una invitación para el evento en tres semanas. Desaspareció. Nunca más volvió a contestar el mensaje. Le vuelve. Pero un día, ella me envió un mensaje. Hola, ¿usted aún quiere o necesita alguien para tomar el trabajo a lo medio tiempo? Estoy muy interesada ahora. Justo acabo de finalizar mi examen. Yo estaba que no me lo podía creer. Claro que lo recuerdo. Era un viernes por la noche y iba caminando de regreso a casa en esa dirección. Yo justo recién estaba en el cine. Entonces vuelvo en sí y me digo mismo, wow, 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 es en serio, esto es real, un milagro está ocurriendo, gracias a Dios. Yo estaba muy emocionado. Le tomé una captura de pantalla el mensaje y eso porque estaba muy emocionado y eso porque ella me envió el mensaje después de que te descubrieran tres semanas. ¿Por qué? Porque quería capturar el mensaje y compartirlo dentro de mi grupo personal latino para motivarlos, ¿correcto? Eh, chicos, este tipo de cosas pueden ocurrirles a ustedes también. Entonces tomé el capture, luego presioné el botón y escribí, eh, chicos, esto es fantástico, ¿recuerdan a la muchacha que conocieron otro día en la barbería? Ella quiere comenzar ya, enviado, y también se lo envía ella. Oh, Dios mío, ¿sientes lo mismo que yo? ¿Presión arterial? ¿Presión arterial? Y pensé, ¿qué? 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 ¡Oh, Dios mío! Por favor, oh, Dios mío! Entonces, ella me volvió a responder, imagínense, ¿cómo me sentía? Esto sucedió un viernes por la noche, ¿cierto? Entonces le dije a mi grupo platino, que era el evento, un sábado por la mañana, porque yo tengo reuniones todos los sábados por la mañana, y yo soy el modelador. Pero observa, desde la risa, me encanta, pero te veo así. y durante esos sábados, mi mente estaba como en blanco y se mantenía repitiendo la película. Se sentía como apuñalarte a ti mismo y decirte, ¿por qué hiciste? ¿Qué demonios? ¿Por qué? ¿Por qué lo televisaste para arrepentirte? ¿Dónde está tu sentido común? Eso les ha pasado a ustedes también, ¿verdad? Ella me mostró que un error es un disparo, ¿es cierto? Pero después de haber hecho un disparo, utilizamos una ametralladora. Entonces me digo, pero ¿saben qué? Ella contestó otra vez. Y luego pedí disculpas y me contó que estaba en la fiesta luego de haber presentado el sábado. Por eso no le envié el mensaje de vuelta y luego el lunes le patrociné. Pero de nuevo, luego de patrocinarle, se fue. No pasa nada, está bien, simplemente continúe intentándolo. Patrocina a este, hazle promoción a este sujeto, a esta chica, a este otro tipo. Muy bien, ahora quiero preguntarles algo. Probablemente ocurrió hace dos semanas. Fui y patrociné a este muchacho, ¿ok? Y tenía una reunión a las 7 p.m. con mi grupo de platina. Y terminé a las 6 p.m. Aparte de ello, tenía que ir por mi remoto taxi, pero luego comenzó a llover. Pero ustedes saben, ha estado lloviendo en toda Asia durante los últimos dos meses. Entonces vino un sujeto del mototaxi y me preguntó, ¡Ey! ¿Qué quieres hacer? Y le respondí, ¡Tú haz lo que quieras, haz lo que tengas tu bien. Yo no puedo llegar tarde. Entonces, me respondió, ¿Estás seguro? Le dije, ¡Sí, claro! ¡Ok, vamos! Y comenzó a llover en ese momento. Entonces subicó a la bicicleta a un lado de la vía y me dijo, ¡Ok, puedes venir! Y yo fui. Después abrió la cajuela y sacó de ahí un abrigo para la lluvia. Así que pensé, ¡Ok, seguramente debe tener uno para mí también! Entonces, saca el abrigo para la lluvia y se lo pone. Y dice, ¡Ok, vámonos! Le dije, ¡Ok, vamos! Voy en camino. Y así fue como yo lucié en el momento. Ese es el espíritu a tiempo. Y de nuevo, ¡Miren! ¡Miren a mi cara, Platina! ¿Están locos? Y durante la reunión, uno de los miembros llegó un poco tarde. Y recuerden que estaba lloviendo en los puertos, ¿verdad? Entonces entró y le pregunté, ¡Hey! ¿Por qué llegas tarde? ¿Y por qué no estás mojado? Y me dijo, ¡Oh, perdón de que haya llegado tarde! Lo que pasó fue que me detuve en algún lugar a las 7.11 y compré un abrigo para el lluvia. ¿Ustedes se dan cuenta? Soy chiego, no lo sé. Bueno, como sea, continúen. Patrocinen. Hagan promoción. Hagan promoción. Y hagan promoción. ¿Ok? Y patrocinen. Y denle continuidad. ¿Sabes? ¿No quieres hacer negocios? Bueno, por favor, intenta vender un producto y si no les importa, anda de vuelta al estanque de los peces. Yo todavía estoy hablando con las personas de la primera página. Esto fue hace 90 días. Yo todavía he sido en comunicación con ellos. Permítanme explicarles algo de técnica. La gente que se encuentra en el estanque de peces, ¿qué hace con ellos? Es muy simple ahora, porque ahora tenemos Whatsapp, tenemos a disposición un montón de redes sociales o lo que sea. Primera técnica. Cada día festivo envía un sticker. Cada día festivo, envía un sticker y ya verás. A veces envías un sticker o un mensaje, envías muchos stickers y nadie te responderá. Pero un día festivo, enviarás un sticker diciendo, ¡Feliz Día de las Madres! Allí sí te responderán. Esa es la magia del sentimiento festivo. Número uno, utiliza un sticker. Número dos, visualiza siempre el contenido de la conversación. Presta atención al contenido. Como ustedes sabrán, antes de entrar al escenario voy a tomarme una selfie para ustedes. Después de esta noche, cuando llegue al hotel, voy a enviarles la foto. ¡Bam, mam, mam, mam! Hoy vine a hablar al Singapore. ¡Bam, mam, mam, mam! Algunos contestarán, los leen, pero no responden de vuelta. Y algunos leen el mensaje y contestan. Luego podemos darnos cuenta y, ¡oh, esta persona respondió! Y esta chica ahora sí respondió. Entonces, puedo volver a hablar con ellos de nuevo. Observa el contenido. Cuando tengo los meetings deliberados, yo también les tomo una foto y las envío. Tal vez lo lean o no. ¿Qué más da? No tengo nada que perder. A pesar de que lean el mensaje y no respondan, o lo que lean sí responden. Depende de ti. No importa. ¿Cuánto insistamos que seamos tanto fastidiosos? Y tú dices, sí, allí. Eso es todo lo que necesitamos. No importa cuánto nos recibamos. ¿Ok? Hagan lo mismo. Sigan, continúen. Están ustedes haciendo lo básico. Yo también lo estoy haciendo. Arrodíllense entre las personas nuevas así. ¿Ok? Y yo aún así, tengo tiempo para llevar a mi esposa a cenar. No te vuelvas loco únicamente hablando con extraños y te olvides de hablar con tu esposa. Prioridades. Prioridades. ¿Ok? ¿Ok? Yo lo veo. Yo veo todo esto. Gráfica, número, hacer seguimiento y todo eso. Registrado, 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 registrado. Miren esta sonrisa. La conocí en el cine. Registrado. Quiero mostrarles una cosa. Este es el primero. ¿Ok? Tengo el primer registrado desde el número 7. Número 67. Desde el 7 al 67 hay más o menos 70 y algo. Antes de conseguir el siguiente registrado y luego desde el 65 al número 7 son como aproximadamente 50. Y esta chica es un usuario miembro. Así es de las reuniones a veces. Esta chica también es un usuario miembro. Después el número 11, gráfico número 7 y es como comienza a ocurrir todo. Esto toma aproximadamente unas 50 personas para que apliquen. Pero miren, ahora la número 7 me tomó más o menos 71 personas más tarde. Hasta que encontré nuevamente el gráfico número 7. Y luego esta tomó aproximadamente otras 24 personas hasta que encontré a esta chica. Gráfica número 7. Luego vuelvo. Estoy muy seguro. Menos de 5, menos 20. Sé que voy a encontrar a alguien más de nuevo. ¿Siempre es así? ¿Por qué? Es porque cada vez te vuelves mejor. Número 2. La ley del promedio. Esta siempre juega el papel. La ley del promedio siempre cumple el rol. Número 3. Tus oraciones traerán una respuesta. Créanme. ¿Ok? Ahora esta chica, incluso antes de que viniera, coloque a un lado de una mesa y visualice. Regístrate. Tú serás mi corona embajador. ¿Ok? Vamos. Y se registra. Y así es como el negocio continúa. ¿Lo ves? Mi esquema registrado. 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 Encuentra personas. Y a partir de personas, esto se convierte en un grupo. En el grupo de contrariedad líderes. Y los líderes se transforman en piernas. Este es el proceso. Si tú no haces ni sigues el proceso, no puedes obtener el resultado. Y en estos días, especialmente aquí, estamos en la generación donde todo ocurre al instante. Recuerden lo siguiente. Nosotros ya no podemos esperar demasiado por nada. Por ejemplo, ¿alguno vio a Prison Break? ¿Qué tal 24 horas? CSI. Crime City Investigation. Por ejemplo, miramos Crime City Investigation y luego tendremos que esperar 7 días más para volver a ver. ¿Cierto? Y estamos ansiosos volver a ver. ¿Correcto? Ahí lo tienes. YouTube instantáneo. Por eso es que las personas se hacen adictos al resultado. No debemos volvernos adictos al resultado. Usted debe convertirse en una persona enfocada en el proceso. Usted sí puede mirarla a la meta. Pero su corazón debe estar en el proceso. Si lo haces mal, serás muy infeliz haciendo negocio. Y cuando no estás feliz, tus expectativas se estropean. Y cuando pierdes las expectativas, incluso habiendo comenzado con la creencia correcta, te caes y resbalas. Esa es la clave. El santo grial. Pero si te mantienes consiguiendo nuevas personas todo el tiempo, entonces es cuando podrás tener un dominio propio de tus expectativas. ¿Ok? Tercera parte, acerca de los hábitos. Así que todo el mundo sabe que, un momento, permítanme me resumir lo siguiente. Lo más importante de alguien es una esposa y mantenerte vivo. ¿Cómo? No abandones de nuevo. Maneja tus expectativas y tu voluntad. Así como controlas tu dinero cuando estás apostando en un casino. ¿Ok? Número dos. Concéntrate en lo básico. En el proceso. Tú y cualquiera puedes, quieres ser rápido. Pero no intentes encontrar la vía fácil y rápida. No creas que puedes reemplazar el trabajo duro. Y el trabajo duro no mata gente. Y mucho trabajo duro, porque el trabajo duro siempre saca lo mejor de mí. Amo el trabajo duro. Tercera parte de esta noche. Acerca de los hábitos. ¿Ok? Ahora quiero concentrarme en los pequeños conceptos. Como dije anteriormente, si tienes el hábito, entenderás que tu satisfacción debe ser, es revertir el yo no puedo, no sobre el sí o no. Tu trabajo es evadir el yo no puedo. No únicamente pensar en el sí o no, continúe avanzando, continúe haciendo amigos. Si ellos no compran, si ellos no hacen negocios, estáje de peces. Envíe un estique de los días flexivos. Nuevo contenido. Ahora, debe haber una pierna en este 94. Yo mismo obtuve un diamante de este 94. ¿Ok? En escala de expectativas. Vamos de vuelta. Yo quiero servirles en Android, Singapur. Porque yo y todo el mundo necesita que vayamos por 100 millones. Y vamos a hacerlo. No sé cuántos meetings y conferencias ha sido, pero esa será una a la cual recordarán. Yo estudié finanzas. Y en realidad, cuando haces inversiones, hay una fórmula, rango o margen de expectativa. ¿Por cuánto tiempo puedes mantenerte en el mercado? Muy importante. Tienes que asegurarte de que tú eres ti. Digamos, en margen de expectativa tienes que ser siempre impositivo. No menos que eso. Si eres siempre impositivo y constante y te mantienes mejorando, alcanzarás el éxito. Así que la fórmula es el porcentaje de ganancia multiplicado por la probabilidad. Menos porcentaje de pérdida. O la inversión igual a i. Entonces, debes asegurarte de que el primer conteo o registro tiene que ser muy grande, ¿verdad? Muy grande. El segundo listado tan pequeño como se pueda. Entonces, tú eres i. Si esto se convierte en el número uno, por ejemplo, uno menos cero punto cinco, entonces obtienes más un punto cinco, pero si tienes uno y este dos, entonces eres menos doce. Así no tendrás exceso. Así veamos, Amway. Todos comparten el mismo porcentaje de ganancia. Veamos. ¿Qué es el porcentaje de ganancia? Es algo que cada uno tiene. Y en este negocio, solamente en este negocio, todos comparten el mismo margen de ganancia. Porque en este negocio, nosotros no competimos contra el del capital. Competimos, ¿verdad? Es contra el trabajo duro. Y todos asisten a las conferencias, ¿verdad? Todos asisten a las conferencias, ¿verdad? Y todos tienen productos para vender. ¿Correcto? Todos tienen productos para usar y los mismos productos también, ¿cierto? Y también los mismos precios. No es como en Tailandia. Tienen un precio, malas y un precio, sino por un precio, otro precio. Es la misma fórmula, ¿ok? Independiente si eres hombre o mujer. Entonces, todos tienen el mismo porcentaje de ganancias. Ustedes ya aplicaron, ¿cierto? Y tienen CDs y libros para continuar evolucionando. Entonces te aseguras que ese porcentaje que necesitas sea el más alto posible. Pero hay gente que dice, quiero ser exitoso. Quiero convertirme en, ¿o me equivocó? Quiero convertirme en diamante. Y no eres capaz ni siquiera de completar el margen de ganancia. Ese es el punto. Ya te estás haciendo daño a ti mismo, ¿ok? Lo siguiente es la probabilidad. La probabilidad es algo que entre todo el mundo no es la misma. Trabajo duro, disciplina, dominio propio, el hábito, la mentalidad de estar concentrados en el proceso. Claramente no es igual. ¿Puedes verlo? Si ustedes juegan Bokkow, ¿conocen estas? Mari, ¿cómo le llamas a estas? Rick, ¿cómo le llamas a estas? Blackjack. No, no, quiero decir, si obtienes 9 y 19, ganarás Bajara. Bajara, ¿ok? Como sea, lo que estoy tratando de decir es que si, por ejemplo, obtienes esta carta, por supuesto que vamos a querer encontrar. Una carta adicional para tal vez, ¿ok? Entonces, luego obtienes 4. Eso es 0, ¿verdad? Así que, en este caso, lo que quisieras hacer es, ustedes saben, frotar la carta y llamar al genio de la botella. Entonces, se convierte en un 3. Tú quieres cambiar por un 2 o un 3, ¿cierto? Pero no puedes. En el juego de las cartas, tú no puedes hacer eso o pasar de lo que quieras. No importa si igual, no puedes cambiar la carta. Pero saben que, en Amway, sí podemos cambiar la carta, cambiando la probabilidad y mejorando nuestros hábitos. Esa es la única manera en la que puedes cambiar la carta. Algunas personas sin algún título tienen éxito y se convierten en diamante. Algunos PHDs, por alguna razón, no pasan al nivel diamante. Porque el que no tiene el título, cambia la carta y mejorando es eso mismo. Crecimiento personal. Lean los libros. A mí me encantaría. No puedo imaginar cómo puedes estar a punto de morir. Y dices, oh, santos cielos, no quiero morir, todavía me quedan 10. Me quedan 10 libros que quiero leer. Yo no puedo. Oh, Dios mío, entonces quiero continuar leyendo, pero ya estoy muriendo. Algunas personas no concretan el margen de ganancia. No mejoran las probabilidades. Pero se mantienen aumentando el porcentaje de pérdidas. ¿Cuál es el porcentaje de pérdidas? Todos aquellos problemas que no están relacionados con la gente o la televisión. Relaciones interpersonales, finanzas, actitud. Todo tu liderazgo, especialmente cuando no tienes un esquema. ¿Eres líder o no? Repitan eso cuando nadie asista a las reuniones con ustedes. Porque eres un líder. Aún cuando nadie te acompañe, ¿vamos a seguir viniendo? Sí, claro. Aún estamos emocionados y contentos a pasarle que no tengamos un día en la reunión. ¿Por qué? Simple. Porque no tienes nada más que hacer. Tú puedes. Tú puedes. Wow. No tienes nada más que hacer. Bueno, siéntete bien contigo mismo y alégrate. Luego, la inversión en este caso, por supuesto, en el mundo financiero, es tu dinero. Pero en este caso, en Amway, es tu tiempo. Por ejemplo, imagina, planificas hacer en Amway por 40 años. Por ejemplo. Imagina que planificas hacer en Amway por 40 años y ya tienes 20 años haciéndolo. Eso significa que ya pusiste el 50% de tu portafolio allí y ese es un número grande. Significa que estás ganando tu segundo récord, ¿cierto? Y quieres que tu segundo récord sea tan bajo como sea posible. Por esa razón, es que necesitas valorar tu tiempo. Yo planifique hacer Amway por 4 años y este es mi noveno. Mi noveno año, los primeros 10 fueron de construir. Construir, construir, construir. Y he estado construyendo. Yo uso más mi pasaporte que mi tarjeta de identificación. Yo toco más mi pasaporte que mi celda. Yo he estado durmiendo en la tele durante los últimos 10 años. Yo siempre quise ser un hombre de negocios que viajara. Los primeros 10 años, construir, construir, construir. Los primeros 10 años, expandir en el proceso que te convertirás en diamante. Un ejecutivo diamante. 13 años y yo tengo 50 años de edad pasando los contactos. ¿Saben qué es lo más asombroso de este negocio? No es el dinero. No es el vuelo de primera clase. No es la primera clase ni el viaje diamante. Es la historia que escoges. Es la historia y la experiencia. Mientras más historias tengas, más sabio serás. Y gracias a Dios, yo me convertí en ejecutivo diamante cuando solamente tenía 28 años de edad. Y cuando cumplí 30, me convertí en doble diamante. Luego, a los 33, me convertí en triple diamante. Todavía tengo mucho tiempo para recolectar más historias y hacerme más sabio. Y ahora, en 50, con mi tercer ticket de hacer Amway, ahí es cuando continúo pasando, dejándote la historia más. Tuve una muy buena oportunidad de conocer al papá de Rick, quien es diamante. Cada vez que estoy hablando, me hago más sabio. La única cosa que llegas con la edad es la sabiduría. Y allí es cuando debes asegurarte de dejar que fluya. Entonces, y luego, no cometa los mismos errores que todos tenemos. Y aquí es donde viene la parte más impresionante en Amway, mi cuarta década. Estoy en mi sexta actualmente. Cuando te sientes allí, el 31 de agosto de cada año, ves un milagro. ¡Wow! Este tipo ascendió de platino a diamante. Este otro ascendió de esmeralda a ejecutivo diamante. Aquel pasó de EPC, incluso más que yo. No importa. Ese es el milagro. ¿Saben por qué? Porque el día que ascendí de esmeralda a ejecutivo diamante, fenomenal, en Tailandia. Pero el señor, ni siquiera me conocía. El señor no me conocía. ¿Lo ven? Piense en él. Yo nunca conocí, pero yo soy un milagro. Piense en eso. Cuando llegas a los 60 años y tan solo miras, wow, yo patrociné a este chico cuando él tenía apenas 24. Yo estuve en su boda. Yo lo vi luchando por su 21% hasta que ascendió hace poco a la categoría triple diamante. Yo lo vi luchando hasta encontrar su lugar. Recuerden ustedes. Y yo recuerdo. Y hoy él clasificó para participar en cada viaje. Solo piensen en ello. Cuando ustedes quieren, te conviertas en lo que deseas, ¿ok? No sentarse en casa bebiendo té, leyendo el periódico. Desde luego, lo que necesitas hacer es continuar mejorando el porcentaje de ganancia y probabilidad, desarrollando un buen hábito. Enfócate en la base y en el proceso dentro de la victoria. No te enfoques únicamente en las recompensas. En vez de ello, haz que Amway sea gratificante. Y necesitas orar al gráfico número uno. Créeme. ¿Ok? Desarrollar un buen hábito, monitoreo, planificación y responsabilidad. Y si usted no necesita ser un atleta, no importa tus metas en el negocio hasta ahora, pero si tú estás feliz y mejorando, encontrarás tu propia motivación para seguir luchando. En realidad, no importa cuáles sean tus metas en el negocio hasta ahora, si tú te conviertes en una mejor persona, continúa peleando, pero si una persona no puede pasar por ti, el negocio queda afuera y no mejoró. Sin esperanzas. ¿Podemos tomar un receso ahora, primero? Porque creo que necesito... Con agua de coco. Está bien. Está bien. Está bien. Buenas de negocios. Gracias. Ok, vamos a comenzar el negocio desde el principio. No, mentira, solo bromeada. Ahora, para crear un buen hábito, deben entender lo siguiente. Hay algunas cosas que debemos seguir. Especialmente las personas que estamos en Amway, debemos crear un buen hábito fundacional. Para la fundación tenemos cuatro actividades. Número uno, dormir. Especialmente las personas que trabajan de tiempo completo. Créanme, es sumamente importante para tu cerebro. Y como sabes, siempre estás pensando, ¿ok? Tu hermano. Existen dos tipos de personas. Están las personas que se van a dormir temprano y la gente que planifica levantarse temprano. Sea la segunda persona. Las segundas personas tenemos más motivación para levantarnos temprano, ¿ok? Número dos, ejercitense. Por supuesto, el movimiento, camine cuando pueda caminar. Número tres, alimentación. Y la última cosa, ¿cuál es la palabra? Ser organizado. Especialmente en tu vehículo. Cuando haces negocios utilizando tu carro, este siempre está lleno de cosas porque nunca tenemos tiempo. Uno sale de casa, regresa esta tarde, vas a dormir. Nuestra casa tampoco está tan ordenada. ¿Qué quiero decir con ordenado? Necesitas saber la funcionalidad. Por ejemplo, imagina tu cocina. Tiene una cocina, ¿verdad? ¿Ok? Toda cocina tiene una parte superior. La parte de arriba de la cocina es para las actividades. No para colocar las salsas en todo alrededor. Eso es lo que me refiero con organización. Estos son los fundamentos del buen hábito. Si usted logra manejar esto bien, la vida le sorrirá y todo saldrá bien. El segundo es el monitoreo. Programación, planificación y organización. Les voy a mostrar lo que hago yo. Yo tengo esta hoja en casa en donde apunto toda mi actividad. Pueden mirarla acá. Levantarla temprano. Meditación, leer clases de chino, mandarín. Practicar mandarín. Escribir. Estar a caballo. Hacer manualidades. Número uno, leer por las noches. Y para este momento ya tengo todo el día compado. Y luego pongo a qué hora voy a dormir. También depende del país donde me encuentres. Singapur, Hong Kong, Vietnam o cualquiera. Y como pueden ver, yo programo mi hora de dormir a las 11.30 pm. Porque me siento mejor cuando me voy a dormir a las 11.30 pm. Así es como te monitoreas a ti mismo. Y con respecto a la planificación, es algo que ves todo el tiempo. Permítame preguntarle algo. Entre alguien que lee y alguien que no lee, ¿quién es mejor? ¿Quién tiene más chances de alcanzar la historia? Alguien que lee, ¿verdad? Entre alguien que lee y alguien que lee cuando tiene tiempo, ¿quién es mejor? Alguien que lee cada mañana y alguien que lee todos los días, ¿quién es mejor? El que lee cada mañana. Tu rutina la haces y creas el hábito. Ahora, comparemos. Alguien que lee a las 11.30 pm todos los días, y alguien que lee todos los días a las 11.30 pm, pero tiene a su esposa diciéndole, ok, tienes que leer hoy. Responsabilidad. Responsabilidad. Y cuando, bueno, incluso, cuando no tienes esposa, cuando tienes este tipo de cosas aquí, es donde ya es tu responsabilidad. ¿Pueden verlo? Hay mucha gente haciendo lo malo. Crees que te fijas en un objetivo y escribes 100 cosas. Antártica, África, este, el otro, París, Brasil, cualquiera. Entonces, vas y viajas por el mundo y te ves verificado, chequeado, 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 y te sientes súper satisfecho. Pero, ¿saben qué? Todos los días, cuando regresas a las 11.30 pm, activas tu agenda y comienzas a chequear, 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 y te genera exactamente la misma sensación. Y es el concepto de la pequeña ganancia. Miren el mío. Ey, pero recuerden, yo no nací así. Yo no nací con todo esto. Pero la responsabilidad me convirtió en lo que hoy soy. ¿Tienen ustedes responsabilidad también? Entonces, ustedes también pueden hacerlo. Ustedes pueden ver lo que pasa aquí, ¿cierto? Dejé de escribir en chino Manarín por dos días. Eso significa que la próxima vez que me despierte, esa es la primera vez que voy a hacer. Porque si pierdo otro día, va a ser más difícil volver a comenzar a escribir. Ni nada. ¿Cierto? Ese es el resultado que ocurre cuando no te monitoreas a ti mismo. Ahora, llegué al punto donde ya no hago el chequeo más. Fiona es la persona que la revisa por mí. Es incluso más responsable. A veces, yo no leo por las noches. Ella me dice, ¿quieres que haga la verificación? Entonces le digo, ok, ok, voy a leer. Luego digo, ya finalicé. Y ella responde. Muy bien, haré la marca de verificación por ti antes de ir a dormir. De esta manera, es como creas un hábito. Así que mis actividades son la lectura, meditación, escribir chino, mandarín. Escribir mi meta todos los días. Eso es chino, mandarín. ¿Quieren saber cuál es la clave de nuevo? Mi meta diaria. Escribirle una oración. Mucha gente me pregunta, ¿y por qué quieres escribir tus metas todos los días? ¿Es por qué? ¿Sabes por qué? Cuando haces esto, esta noche regresa a casa y comienza desde mañana. Escribe de tus siete objetivos. Día uno, escribe de tus siete objetivos. Viajar por todo el mundo, bla, bla, bla. Día dos, número uno, número dos. ¿Qué escribí ayer? Esa no es tu meta. ¿Por qué? Porque si fuera tu meta, lo recortarías de memoria. Por esa razón, debes escribir cuáles son tus metas y objetivos todos los días. Una vez que haces eso, ya no necesitas surgar entre las páginas de nuevo. Esa es mi meta en el subconsciente. En el subconsciente. Yo tengo mis metas aquí en esta hoja. Yo soy muy no digital. Soy un tipo analógico, ¿ok? Tengo mis metas acá. Tengo incluso mis oraciones antes de ir a la gráfica número uno. ¿Quieren oír la oración que hago antes de ir a la tienda de libros? Antes de ir a la librería. Vibración. Oro primero, y luego después oro. No, no, no. Te siento. Eso es un poco loco. Déjenme mostrarles. Cuando yo oro, y en realidad, ¿saben qué? Apuesto la alarma en mi teléfono y cada vez que son las 10 a.m., resuelto. Todos los días a las 10 a.m. Hay una señal en mi iPhone. Y luego, cada una p.m. también repito la alarma para recordar cuál es mi meta. Ok, entonces digo, justo ahora estoy atrayendo el camino correcto para cumplir la misión. En este justo momento estoy atrayendo al compañero de negocio correcto, quien está completamente de acuerdo conmigo. Esta es una reunión espiritual. Porque la razón por la cual me gusta ser útil en la personalidad de alguien con la cual me relaciono perfectamente, sé que puedo darle a esta persona amor, vida, paz, regocijo y hacer que tenga una mejor vida. Estoy convencido y creo que puedo hacer que la vida de esta persona sea completa, plena y maravillosa. Ahora mismo decreto que esta persona posee las siguientes cualidades y atributos. Es espiritual, leal, confiable, verdadera y luchadora. Esta persona tiene una armonía cuando está feliz y reacciona irresistiblemente a cada inuncio de publicidad. Esas características pertenecen únicamente al amor, a la vida, al regocijo y a los amigos de Amway, quienes me pueden ayudar a vivir la experiencia. Acepto a mi compañero de negocios ahora mismo y luego voy por ello. ¿Saben lo que encontré luego de haber orado esto? Yo estaba soltero antes de ello, por supuesto. Se me ha arrequecido el rostro. Cuando quería una novia, cambié la frase. Quiero un compañero de negocios. Ah, atraigo ahora mismo a la mujer correcta. Y encontré a Fiona. Con mi carta. Por eso es que lo creo. La fe, una palabra que ha cambiado el mundo y ha estado allí por más de dos mil años y la gente aún hoy en día habla de ello porque sí funciona. Así como el Wi-Fi, ¿saben? Tenemos Wi-Fi, pero nunca te preguntan cómo funciona. Únicamente preguntas por la contraseña. No te preguntas cómo funciona la fe. Simplemente funciona. Te lo preguntas a veces cuando pasas por algún momento donde experimentas el desaliento y tal vez intentas exportarte con toda tu mente e inteligencia. Tal vez encuentres las respuestas, pero no tendrás la fuerza ni la energía para seguir adelante. A veces simplemente lo que tienes que hacer es consultarlo y responderlo con tu fe. Probablemente no tendrás las respuestas que buscas, pero definitivamente recibirás la fuerza y la energía para continuar y seguir adelante. Y les digo, el mejor momento, el mejor momento en tu negocio de Amway es cuando no tienes éxito. Te encuentras luchando, peleando, porque ese es el momento en el cual tu fe se está fortaleciendo. Cuando tienes éxito y lo logras, y esta es la razón por la cual las personas se distraen, cuando la gente tiene éxito, la mayoría de las veces, la fe se dividita. Cuando te estás esforzando en medio de dificultades, tú rezas, Dios guíame, Dios guíame. Cuando lo logras, entonces dices, ok, Dios está bien, ahora mi dedo yo. Muy importante, nadie, ninguna saga de Hollywood va mal en la primera película. Ninguna estrella de rock se convierte en un chico o una chica mala a la primera. Ninguno de ellos. Únicamente se convierten en celebridades de Hollywood o cuando se convierten en estrellas de rock, es el que comienza a ir mal. Y afortunadamente descubrí todo esto cuando era muy joven. ¿Qué? Ya he sido diamante por cinco años, dinero, sí, tiempo, sí. Ustedes creen que no necesitamos pedir permiso, yo podría convertirme en un tipo muy mal. Y por eso es que ustedes deben aprender cómo administrar el éxito, desde cero hasta el éxito. Un libro, luego el éxito, hasta que mueres y te olvidas del libro. Abrazas una biblioteca completamente diferente. Pero mucha gente descubre estas cosas cuando tienen 50 o 70 años. Así que escribo mi meta todos los días y medito todos los días. Y yo soy un tipo serio, ¿ok? Esto es muy interesante. Cuando en realidad puedes monitorear tu cerebro y te das cuenta de cómo mejora tu meditación. Y miren, he estado haciendo esto por 61 días continuos, y lo hago acá en Singapur también, y en cada lugar que voy, para sentarme cada mañana. ¿Lo ven? Esto es a lo que yo llamo monitorear. Ser responsable porque sigues haciendo el rastreo y yo no quiero perder la pista ni mi camino. Porque si lo pierdo, debo empezar desde cero otra vez. Es la naturaleza humana. Cuando yo leo, ustedes pueden ver acá toda la organización y el plan que hay escrito. Si yo les preguntara, ¿algunos de ustedes aquí tienen libros? ¿Traen libros a las conferencias? ¿Traen libros que hablen de esperanza? Tiene que ser. El deber ser de todo mundo. Porque eso es lo que mejorará tu vida. Eso mejorará tu vida. Mi madre decía desde que era niño, nunca salgas de casa sin un libro. Nunca salgas de casa sin un libro. Toma un libro más de lo que agarras un teléfono. Ve más a las librerías, más de lo que vas al cine. Y conseguirás el éxito. Aunque tengas disciplina o no, igual duele. Si no sostienes una disciplina, lo pagas igual. Cuando incluso sigues con tu disciplina, lo sufres. Porque tienes que retrasar algo y duele. Pero es un dolor a corto plazo. Pero con una gran retribución. ¿Qué tal si no mantienes tu disciplina? Lo pagas caro en una retribución. Ya les hablé de eso. Enfócate en tu GIP. Plan principal. Enfócate en el plan principal, no en el GIP. Porque eso es lo que les dará un negocio, no una etiqueta. Ustedes lo que quieren es un negocio. No quieren una insignia de calificación. Ustedes quieren dinero. Discúlpenme, damas y caballeros. Permítanme recordarles que una insignia no puede pagar los aranceles de la escuela de sus hijos. Solamente el dinero puede hacer eso. Visualicen este negocio porque queremos dinero, tiempo y paz. Pero ¿cómo puede ser que al final del día, cuando alguien alcanza el éxito, lo único que tiene es dinero y tiempo, no tiene paz? Eso es algo de lo cual necesitan ponerse a pensar. Cuarto fundamento y parte final. Cuando hablamos de los cuatro pilares, esperanza, familia, recompensas y libertad. Cuando nos inscribimos por primera vez en hambre, te sientes con esperanza, te sientes muy emocionado. Sentimos que tenemos esperanza. Si quiero hacer énfasis en esto, porque en los últimos diez años nos fuimos enfocados en, no es que esté mal, ok, pero únicamente hablamos acerca de recompensas y libertad, viajar por el mundo y estilo de vida. El primero es el valor. El segundo, tercero y cuarto es el estilo de vida, calidad de vida. El estilo de vida debe ir junto con el valor de otro modo, te podrías convertir en un rockstar o en un tipo malo. Estilo de vida sin valor. Es allí cuando las personas comienzan a hacerlo mal. Se convierten en algo que disfruta de la vida y actúe responsablemente. Esperanza. Cuando nos referimos a la esperanza, nos registramos porque comienzas a sentir algo como, ¡Ey, tengo acá mi propio lápiz para escribir toda mi vida de nuevo otra vez! Pero de hecho, yo estoy absolutamente convencido de eso. Rich y Jay no solamente quieren que tengas esperanza, sino que sean de igual manera. Alguien que da esperanza a otros y se conviertan en portadores de la fe. Y esa es su responsabilidad en Amway. Como dueño de negocios, trabajas duro, persistes, trabajas duro, persistes, vienes aquí, representa la esperanza. ¿Cómo se hace eso? Muy simple y básico. Sigue asistiendo a las conferencias. La próxima semana, no lo sé, tal vez en el próximo evento, o como sea, la mitad de las personas regresarán aquí. Y en el próximo evento, a la mitad de la mitad regresarán. Y luego, en el próximo evento, a la mitad de la mitad de la mitad volverán. Y luego, a la mitad de la mitad de la mitad regresarán. Pero aquellos que vuelvan no estarán sentados allí. Esos estarán justo aquí hablándoles a la gente. Esa es tu responsabilidad. Eres un proveedor de esperanza. Eres un portador de la fe. Así es como te conviertes a tus metas en un propósito. Eres completamente diferente. Cuando recibes la esperanza y te conviertes en dador de esperanza. Tienes ese poder en tus manos. Confía en mí. Si tus manos tienen el poder, a quien quiera que toques en el hombro, la luz y la vida se torna mejor en el día tan hombro. ¿A cuánta gente toca? ¿Cuántas? Pregúntenme si lo desean. ¿Qué tal si tuvieran únicamente 24 horas? ¿A cuántas personas tocarían? Pregúntenme si lo desean. ¿A cuántas personas han tocado durante el periodo de mil días o diez mil días? Y estoy agradecido de Amway. Porque Amway me dio ese poder en la mano para tocar a las personas y cambiar sus vidas. Es sencillamente asombroso. Cuando vi a uno de mis zafiros y mis diamantes registrarse, hacerse novios, casarse, firmes a su boda. Luego comenzaron a viajar por el mundo y se convirtieron en millonarios con cien dólares, con treinta dólares. La familia. Cuando observas a los cuatro fundamentos como una meta, es cuando quieres patrocinar a tu familia y hacer negocios juntos. No hay problema, pero miren, esto desde otra perspectiva. No solamente estás patrocinando a tu familia, sino que también estás creando y construyendo a tu propia familia. Muchos de nosotros seguimos los pasos de nuestros padres. Puedes ver la curva de descenso cuando eres un estudiante. A veces, cuando tienes problemas, no hablas a tu cerebro, pero le hablas a tu propia vida. Si estás construyendo a tu propia familia aquí, allí es cuando te conviertes en una meta, en un propósito. Una creencia es un propósito. Estás construyendo una familia. Por eso es que cuando me siento dolido, cuando estoy decepcionado por el fracaso, debo aún así liderear, porque tengo responsabilidades con mi familia. No solamente con mi familia, sino que también con las personas que estoy guiando. Soy un líder en tiempos de guerra. No lo sé. No lo sé, pero tal vez debí haber estado en la guerra alguna vez. No lo sé en realidad, porque sinceramente no puedo estar en una plena paz económica. Yo no puedo ser un primer ministro, pero puedo ser un general de guerra. Dándonos la señal, vamos. Fiona, primer ministro. Cuando me lesiono, y este es el verdadero valor de construir tu familia en Amway, equilibro una batalla. Luego, enemigo, dispárale. Flecha. Viene justo a mí. Entonces, aplícale. Y digo, muchas gracias, Edward. Y él me responde, no, solo me resbalé. Es este tipo de responsabilidad la que no te hará renunciar. Continúas adelante y te mantienes avanzando. No importa. Quizás si ya estés completamente agotado, pero la familia y la responsabilidad son aquellos que representan esa pequeña luz. Y luego, cuando lo vas superando, se hace más brillante y más brillante. Las recompensas. Recompensas en un plan de mercadeo. Por supuesto, te encontrarás con el 5%, 10%, 1%, 1%, bono de cubrir, etc. Pero descubrí que en realidad hacemos Amway. Pero no por la recompensa en el plan de marketing. Si usted obtiene las recompensas según el plan de marketing, te hace rico. Pero cuando aprendes a obtener las recompensas fuera del plan de mercadeo, es cuando te conviertes no solamente en rico, sino en que alinerado y espiritual. No se trata acerca de cuánto dinero tienes. Se trata de qué puedes hacer con ese dinero. Se trata de cuánto puedes conservar. Libertad. La libertad según el plan de mercadeo. Por supuesto, primera clase, clase ejecutiva, viajando por todo el mundo. Pero la libertad fuera del plan de marketing es algo de lo cual me gustaría hablar. El propósito de ser propietario de un negocio en Amway cuando compartas tus mesas, cuando compartas los cuatro fundamentos o pilares y tus propósitos encontrarás tu propósito fuera de Amway. Tú te inscribes no para ser dueño de negocios, sino para ser un proveedor de milagros. Un milagro no se trata de recibirte. No es ser dado. Eres un fabricante de sorpresas. Permítanme preguntarles lo siguiente. La pregunta del millón de dólares. ¿Quién quiere tener un millón de dólares? ¿Quién quiere ahorrar un millón de dólares? ¿Quién quiere regalar un millón de dólares? ¿Sí pueden ver la diferencia entre el éxito y la relevancia o significado? Cuando quieres un millón de dólares y quieres ahorrar un millón de dólares, ese es éxito. Pero cuando quieres regalar un millón de dólares y hacer todo lo posible por lograrlo, eso es significativo. Eso es lo que encontré en Amway el mes anterior, en octubre, y ese será mi último tópico de esta noche. El pasado mes de octubre fui a meditación 20 días. De meditación salí de ahí y durante mi meditación, 20 días, tenía esta idea. Llamo muchísimo a mi universidad y tenía esa idea antes de que yo quería otorgar una beca para pagarle de vuelta a mi universidad. Y entonces, cuando regresé de mis 20 días de meditación, le escribí un correo electrónico al director de la universidad y le dije, ¡Hey! Yo soy un director y quiero darle una beca a un estudiante. Solo exijo un requisito. No me interesan sus calificaciones. Todo lo que quiero saber es si él o ella recibirá mi beca. Él o ella tendrá que ir a meditación 10 días conmigo, dos veces al año. Eso es todo lo que necesito. Si te conviertes en un erudito, vas y meditas por mí dos veces al año y una sola vez tendrás que ir conmigo. Lo que está faltando es que cuando comienzas a recibir los ensayos de los 50 aspirantes y caes en cuenta de que, ¡oh! 10 millones de dólares pueden salvar a una familia. Puede cambiar la vida de una familia. 10 mil dólares norteamericanos pueden causar, en realidad, un gran impacto. Puedes comprar un carro con ese dinero, pero eso es únicamente un lobo. No es autorrealización. Yo quiero sentirme autorrealizado. Luego comenzamos a recibir los ensayos. En realidad, cuando yo leo los ensayos, yo particularmente selecciono a quién le voy a otorgar la beca. Pero durante el ciclo de entrevistas, identifico otros objetivos. Ellos pasaban exactamente como lo decía yo cuando estaba en la universidad. Y estas personas estaban muy interesadas y con la voluntad de aprender acerca de la meditación. Entonces, luego ya quería otorgar dos. Entonces, luego del ciclo de entrevistas, esto es tan bueno. Es como que, ¿sabes? Te sientes aquí, el director se sienta allá. Es como Harry Potter, como si yo fuera Dumbledore. Es como si sintiera que soy Dumbledore, ¿sí? De cualquier manera, después de este proceso de entrevistas, le dije al director, quiero otorgar dos becas. Y el director me contestó, ¿estás seguro? Y le contesté que sí. Permítame hacer una llamada. Entonces, llamé a mi primer ministro, Fiona. Y le dije, ¿sabes, Fiona? Encontré a esta chica, otra persona muy apasionada. Yo creo que todo va a estar bien. Me siento bien con ello y ella realmente necesita dinero. Y Fiona me dijo, ok, sigue adelante, ve por ahí, otorga dos becas. Es impresionante, desde el primer año al cuarto año, matrícula completa. Y dije a mí mismo, rayos, cuán costosa es nuestra matrícula en la universidad. Yo nunca supe eso cuando estaba en la universidad. Yo en verdad me sentí como, rayos, gracias a Dios, mis padres fueron tan pacientes. Es un sentimiento extraordinario. Y luego de todo eso, al pasar los años, ellos aún estaban yendo a meditación. Eso me proporciona solamente felicidad. Me da reposición, porque es algo que perdura en el tiempo. Tú puedes hacer muchas, muchas cosas con 10 mil dólares, pero esto no. Yo solamente tengo 33 años. Lo más extraordinario de todo esto es que solo tengo 33 años de edad. Cada mañana, cuando me levanto, tengo una sonrisa. Mi hijo va a ir a trabajar. Eso es lo que dice Dios. Dios quiere que yo viva. Tengo por delante de mí otros 40, 50 años para hacer este tipo de cosas y ser la mano amiga de alguien ahí afuera. Entonces, la fija en ambos, y es el poder que tienes en tus manos para hacer los sueños de otras personas se convierten en realidad. Tienes el poder en tus manos. Por último, quisiera decir, estoy muy agradecido por haber sido invitado a Singapur. En realidad, tuve tres invitaciones en la misma semana, en la última semana del mes de agosto. Hong Kong, Singapur y Taiwán. A Singapur fue el primer país en el cual le acepté la primera invitación. Yo sé que ustedes están luchando. Yo sé que le están pasando duro. Sé que muchos de ustedes están contra la pared. ¿Saben? Pero en Agüe tienes que luchar y tener la responsabilidad de ser un líder. Y no importa cuánto duela, tienes que levantarte. Es como en la guerra, cuando te dan un disparo y aún sigues de pie y... Y cuando mueres, no te caes. Tú haces así. ¿Correcto? Eso es lo que quiero que sientan en este negocio. En este negocio, no estás cazando el éxito, sino que lo estás construyendo para obtenerlo. Mucha gente aún tiene un concepto raro de qué trata este negocio. En este negocio no se trata de abrazar y quedarte con el éxito, sino más bien compartirlo. Este negocio no se trata de sacrificar las cosas para luego seguir adelante. Pero este negocio requiere sacrificarlo todo, arriesgarlo todo, para luego servir y a todos y a los muchos. Eso es alcanzar el éxito en este negocio. Por suerte, soy muy afortunado. Por supuesto, el dinero y la intuición pueden lograr muchas cosas cuando tienen la intuición. Pero afortunadamente, fuimos entrenados, experimentamos eso. Hay aún más cosas que el dinero no puede comprar. Venir y sentarse, alguien te da motivación, el dinero no puede comprar eso. Ustedes y yo aquí no tenemos ningún vínculo en la absorbería. Cuando alcanzas el 21%, pero soy un socio de Amway. Y soy Amway alrededor del mundo. Amway también es mi socio. Ese es el sentido de una sociedad, luchar para llegar allí. Yo quiero que peleen, yo quiero que logren 100 millones. Eso es algo que el dinero no puede comprar. Para ganar la guerra, debes ganar muchas, muchas batallas. Pero en esta batalla, el enemigo más grande no es el enemigo. Eres tú mismo. Y tú lo sabes. Esta batalla no resuena ni ha servido. Eres únicamente tú mismo en tu mente. Gana esta batalla y recuerda. Fe. Una simple palabra puede cambiar el mundo. Todo suyo y baja. Solamente con el liderazgo, tenemos el compromiso y la responsabilidad de elevar, aumentar Amway y Singapur hasta 100 millones de dólares. Shisha. Shisha. Gracias. Gracias, Linol. Fue maravilloso compartir. Por favor, querés ir al escenario. Un momento. Un momento. ¿Ok? Vamos a tomar una selfie. Wow. Ya tengo aquí. Uno, dos. Uno, dos. Ok. Gracias.